El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de obras de infraestructura vial por 8.15 millones de pesos en la colonia Jardines de Jurica, en el municipio de Querétaro. Curi González llevó a cabo un recorrido de supervisión de la obra por el circuito vial, en el que constató la urbanización y mejoramiento de las calles Maguey, Naranjo y Lluvia. Durante la entrega de obra, el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia social Contigo que contemplaron la intervención de 755 metros de pavimento empedrado empacado en mortero, cinco cruceros de concreto estampado, dos kilómetros de banquetas y guarniciones, 61 volardos y 1.5 kilómetros de pintura. Durante la entrega de obra, el mandatorio estatal contó con la compañía del presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.